Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy, como ya viste aquí en el título, voy a estar hablando del amor propio Y de las cosas que yo he aplicado en mi vida para a día de hoy estar bien conmigo misma Quiero acotar que todo es en base a mi experiencia, no es nada estudiado ni nada por el estilo Sino que simplemente las cosas que voy a ir contándoles son cosas que yo fui aplicando en mi vida Y que a mí me han servido para a día de hoy De verdad estar en un punto súper bien, estar súper feliz, estar súper plena conmigo misma Y además poder tomar decisiones que antes no era capaz de tomar Entonces este video es como un poquito intenso, pero sé que les va a gustar mucho Bueno, este video lo quería hacer hace mucho tiempo, pero me decidí porque realmente recibo demasiados mensajes Pero sobre todo recibo mensajes de ustedes contándome sus experiencias Yo también me gusta mucho ayudarles, escucharles Porque aparte de que sé que los estoy ayudando también, eso me sirve a mí para aprender Y para poder hablar con más base a la hora de tocar este tipo de temas Y se está lista con unos pasos que les voy a ir recomendando Sobre cositas que pueden ir aplicando en su día a día para que trabajen en ustedes mismos Paso número uno, cuidarse Para mí cuidarme es muy importante porque es una forma de demostrarme a mí misma De darme a mí misma ese cariño Porque si no me cuido yo, ¿quién más lo va a hacer? Entonces cuidarse implica muchas cosas No solamente como, hola Valeria, te cuido No, cuidarse se refiere a alimentación, a mover tu cuerpo A cuidar de ti, de tu cara, de tu pelo, de todo Porque al fin y al cabo tu cuerpo es tuyo y de nadie más Y es lo que digo, si no lo cuidas tú, ¿quién más lo va a hacer? Nadie va a venir y te va a poner una cremita en la cara O nadie va a venir y te va a dar la comida O no, todas esas cosas las tienes que hacer tú, por ti mismo Y siempre tienes que hacerlo porque tú quieres Yo por ejemplo, antes era una persona que comía sano Por ejemplo, porque quería algazar Y porque para mí ser delgado era sinónimo de ser bonito Si no era delgada, no era bonita Por eso nunca he podido mantener una vida saludable en base a la comida Porque la relacionaba solamente con un cuerpo, con un estereotipo Hasta que, desde que comencé a trabajar en mi amor propio y en mí Me di cuenta que el cuerpo necesita nutrientes Necesita buena alimentación para funcionar bien Eso no quiere decir que tú te vas a matar a dietas locas Y te vas a dejar de comer Y vas a vivir tu vida entera restringiéndote de cosas No, simplemente mantener una alimentación balanceada y saludable Sin restringirte de nada Y sabiendo que tu cuerpo necesita nutrientes Y necesita una buena alimentación para funcionar bien Porque si no a largo plazo Lamentablemente una mala alimentación te puede traer muchas enfermedades Luego, para mí el ejercicio es algo que toda la vida me ha gustado A mí me encanta bailar Y quiero también dejar claro que el ejercicio debemos Lo primero que tenemos que hacer para amarnos Y para dar ese cambio en nuestra vida Es dejar de ver el ejercicio Y dejar de ver la comida sana Como gente flaca O cuerpos tonificados O... en fin Este tipo de cosas que se nos vienen a la cabeza Cuando nos dicen come sano No El ejercicio es súper bueno Y no porque te vayas a poner más bonita Porque no te vas a poner más bonita Por estar más flaca o más gorda Eso no tiene nada que ver Hacer ejercicio es Puedes hacer yoga Puedes bailar Caminar Mover tu cuerpo El cuerpo necesita moverse Porque si estás todo el día acostado No es bueno Y como al igual que la alimentación Si tu cuerpo no lo cuidas A largo plazo se va a deteriorar Y el primer paso Del amor propio Es amarte a ti Y tú no quieres que tu cuerpo A largo plazo se deteriore Entonces Yo creo que es un error bastante grande Que lo vi el otro día Me lo pusieron en una story Yo puse una cajita de preguntas Preguntando como ¿A partir de hoy qué vas a hacer para amarte? Y ella puso Yo lo que voy a hacer a partir de ahora Es comer lo que me dé la gana Sin importar mi cuerpo Y a lo que yo le respondí En una story también Para que todo el mundo lo viera Y entendiese No se trata de amarte Y llenarte el cuerpo De McDonald's Y pollo frito Y todas estas cosas Que no te aportan Nada positivo Si lo haces todos los días No se trata de eso Se trata de tener un balance Se trata de que Si te gusta McDonald's No te restringas de McDonald's Cómelo Pero entiende que eso No te va a traer nada bueno Si lo comes todos los días Y todo el día No Tiene que haber un balance Entonces no se trata de Me amo Voy a comer lo que me dé la gana Y no me importa Si mi cuerpo se va Al carrizo No, no se trata de eso Se trata de que Tienes que tener un balance Porque es lo que yo digo Si te amas Tienes que amar tu cuerpo Y no quieres que tu cuerpo Se deteriore Más bien Tienes que cuidarlo Y tenemos que de verdad Dejar de relacionar Comer sano Hacer ejercicio Con Soy Voy a ser flaca Y voy a ser bonita Porque no O sea Yo conozco muchas chicas Plus size O de cuerpos grandes Que hacen ejercicio Y comen saludable Y mantienen su cuerpo Tal y como es Porque es un trabajo mental Y por último Algo que para mí Es súper importante Que yo antes dejaba de hacer Y ahora lo hago muchísimo Es Mis rutinas de skin care De cuidar mi pelo Maquillarme Hacer cosas que A mí me gustan Porque sé que Si cuido mi piel Va a durar más Tersa Y suave Y si cuido mi pelo Me gusta tenerlo suave Me refiero a este tipo De rutinas De amor Porque si te O sea Lo que estaba diciendo Es un principio Si quieres amarte Tienes que cuidarte Tienes que cuidar de ti Darte cariño Porque nadie lo va a hacer Por ti Nadie va a venir Y te va a cuidar la cara Nadie va a venir Y te va a acariciar Si tú no lo haces Tú No esperes a que otros Vengan y lo hagan Hazlo tú Porque tú te lo mereces Porque tú te mereces Amor Te mereces cuidado Que venga de ti No esperes a que ese amor Y ese cariño Venga de otros Tiene que partir de ti Bueno ese fue el paso Número uno Súper largo Pero Para mí es uno de los más importantes Y que quería dejar muy claro Porque he visto demasiado Que la gente Me ve haciendo ejercicio Me ve comiendo sano Y es como Pero por qué Quiero bajar de peso Y tal, tal, tal No, no se trata de eso Se trata de que Quiero cuidar mi cuerpo Y no quiero deteriorarlo Y si comer sano Y hacer ejercicio A largo plazo Me va a traer un cambio físico Excelente Y si no Excelente también El paso número dos Que para mí ha sido Muy importante también Y que lo he tratado De aplicar todos los días Y a día de hoy Todavía me cuesta Es escucharte Nos tenemos que escuchar ¿Por qué? Porque todo el día Yo me doy cuenta Que a veces Le pido a los demás Como Pero escúchame Pero quiero que me escuches Pero a veces La que se tiene que escuchar Soy yo Tengo que escuchar a mi cuerpo Escuchar lo que me pide Lo que necesita A veces en la mañana Cierro los ojos Y digo ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y en base a eso Hacer las cosas Porque sabes lo que tú quieres Si sabes que estás mal Escúchate Estoy mal No, no, no Hoy no puedo Hoy no sé qué hacer con mi vida Escúchate Para que así Entiendas Qué es lo que tu cuerpo Realmente quiere Qué es lo que tu cuerpo Realmente siente En ese momento Y a partir de eso Vas a darte cuenta De que Vas a estar como Más tranquila Contigo misma Porque no te vas a estar Como sintiendo mal Porque Bueno Es que hoy no me siento bien Entonces No sirvo para nada No Yo por ejemplo Cuando tengo la regla Escucho Y escucho mi cuerpo Y mi cuerpo me dice No tengo ganas De hacer nada Y ya Y listo Y todos los días Va a ser distinto Un día tu cuerpo va a querer Ser súper activo Un día no Pero la cosa está En que tú Cierras tus ojos O busques la forma De escucharte A ti Paso Número Tres Que eso es algo Que a mí me costó Demasiado Que a día de hoy A veces todavía Me cuesta un poquito Pero de verdad que Si aplicas esto En tu vida Es brutal Hacer las cosas Sin necesitar La aprobación Ajena Es decir Eso Aplica Para todo Si tú te quieres Poner un vestido Te lo pones Si tú te quieres Maquillar Te maquillas Si no te quieres maquillar No te maquillas Si quieres comer sano Come sano Si quieres hacer ejercicio Si no quieres No quieres Pero haz las cosas Porque tú quieres No porque los otros Te vayan a decir Guau Vas a comenzar a amarte Por ti No porque mañana Te digan Guau Se ama No No hagas las cosas Nunca Esperando que alguien Te venga y te felicite No hazlas por ti Felicítate tú Di Oh my god Valeria Lo lograste Eres increíble Y si alguien viene Y te dice Eres increíble Gracias Pero estoy segura Que ya yo soy increíble Solamente tu comentario Me gusta Gracias por decirme Que soy increíble Pero ya yo sé Que soy increíble Lo mismo pasa contigo Haz las cosas Porque tú quieres Porque a ti te hacen feliz No porque las vayas a hacer Y a los cinco minutos Venga a decirte Alguien como Guau Excelente Lo hiciste No Ok Eso por ahí No No hagas las cosas Esperando que otros Vengan y lo aprueben Si tú te quieres vestir Como te dé la gana Hazlo Si te quieres poner Una uña de cada color Hazlo No hagas las cosas Porque alguien te vaya a decir Que mal Que bien Porque al fin y al cabo Esas demás personas Hacen lo que quieren Con sus vidas Y tú Aunque opines No lo vas a cambiar Paso número cuatro Gente tóxica Out O sea Out No queremos gente negativa No queremos gente tóxica No queremos gente Que llene nuestra energía De su negatividad Ok Eso por ahí En la vida Hay mucha gente tóxica Muchísimas Y a veces Por el hecho De no saber amarnos Y no saber lo que valemos Dejamos que esa gente tóxica Se quede en nuestra vida Y nos afecte Y nos afecte Y nos afecte A veces Incluso esa gente tóxica Puede convivir con nosotros Y no podemos Alejarlas al 100% Pero sí podemos Aprender A conocernos Entonces Cuando nos conocemos Sabemos que Las críticas De esa gente tóxica No nos tienen que afectar Porque nosotros Nos conocemos Si una persona viene Y te dice Eres horrible Eres una persona mentirosa Eres desleal Si tú te conoces Y sabes que no eres así Lo que esa persona Te diga No te va a importar Y luego Ejemplo Amigos Parejas Tenemos que entender ¿Verdad? Que cuando una persona Nos ama Nos quiere Y nos quiere En su vida No nos hace daño De verdad Porque una persona A veces se puede equivocar Pero esa persona Si te ama De verdad Va a decir Oh La cagué Perdón por la palabra Miércoles La fregué No sé No sé cómo decirlo Sin la palabrota En fin Si esa persona Que te quiere Inconscientemente Te hace daño En algún momento La va a reconocer Y te va a pedir disculpas O vas a buscar La manera De arreglar las cosas Pero cuando una persona No te quiere No le importa Y tú no puedes permitir Que un novio Un amigo Te hunda Te apague tu luz Porque esa persona No te quiere Entonces tienes que tratar De alejar a esas personas De tu vida Una persona Que te quiere No te daña Y lamentablemente No podemos esperar Que todas las personas Que nos rodean Sean increíbles Con nosotros En la vida Tenemos que llevarnos Excepciones Porque son Esas excepciones Las que nos van a ayudar A saber diferenciar Entre las personas buenas Y las personas No tan buenas Para saber Diferenciar entre Quién es tu amigo Y quién no es tu amigo A qué chico Quieres a tu lado O a qué chica Quieres a tu lado O a quién no Yo antes Era una persona Que aceptaba Cualquier chico En mi vida Porque no me quería Porque aceptaba Cualquier persona Que viniese Y me dijese Cosas lindas Y dejaba Que me hiciesen daño Ahora Ahora no Porque yo ya sé Lo que merezco Yo ya sé Lo que valgo Yo ya sé A quién quiero tener A mi lado Entonces Tienes que aprender A dejar a la gente Tóxica Sé que es duro Porque a veces Le agarramos Mucho cariño A las personas Pero si no nos está Portando nada positivo Lamentablemente No merece estar En nuestra vida Porque no necesitamos Ese tipo de personas A nuestro lado Paso número 5 Darte tiempo A estar mal Yo sé que es complicado Porque cuando estamos mal Creemos que Está mal estar mal La sociedad Nos ha hecho sentir Que llorar Es de débiles Que estar mal Es de gente frágil Y no Tenemos que saber Que somos seres humanos Y que No somos perfectos Que tenemos Nuestros momentos buenos Y nuestros momentos malos Porque somos seres hormonales Nuestras hormonas Van y vienen Y suben y bajan Y si no Todavía somos Momentos malos No sabríamos Valorar los buenos Porque si la vida Fuese perfecta Y todos los días Fuesen como quisiéramos Entonces Nunca vamos a saber Diferenciar entre lo bueno Y lo malo Vamos a estar como A unos muñecos Y que Hola Donde estoy No Porque si no O sea Gracias a los momentos malos Cuando todo lo bueno Nos pasa Es como que Valió la pena luchar Valió la pena mi esfuerzo Valió la pena ser fuerte Pero si no ¿De qué valdría la pena la vida? De nada Tenemos que aprender Que cuando estamos mal Estamos mal Escuchar a nuestro cuerpo Si tu cuerpo te pide dormir Duerme Si tu cuerpo te pide Tomarte un break Tómatelo Yo sé que cuesta Porque vivimos presionados De que tenemos que ser Y ser Y ser Y tal Tal Pero a veces tenemos que Stop Yo también me merezco mi tiempo Paso número 6 Dejar de buscar Eso fue algo que yo Cuando comencé a proponer O sea Cuando me propuse amarme Me propuse trabajar En mi amor propia Fue un día Que estoy en el bus Y dije Hasta que llegue Esto lo tengo que cambiar Porque si yo me quiero amar Tengo que amar a los otros Tengo que aceptar a los otros No es Ir a abrazarlo Y besarlo No Sino que Yo era una persona Que juzgaba muchísimo Y no era de que Te iba y te decía Es que no me gustas No Simplemente con la mirada O con el pensamiento Era como que ya juzgaba O tenía prejuicios De la gente Sin conocerla Y eso me pasó un día En el bus Que vi a una chica Que iba vestida Como ella quería Y yo como Uy Pero que se cree esta Y en el momento Justo en el momento Frené y dije Pero una cosa Tú quieres que la gente Te acepte Pero tú no aceptas A los demás Tú quieres que Tú quieres amarte Pero no amas a los otros Entonces dije Mira voy a tratar De evitar hacer Este tipo de De prejuicios En mi cabeza Y empecé a A ver la vida Con otros ojos A entender Que si yo estoy pasando Por un momento malo Los demás también Tienen derecho A pasar por un momento malo A veces vemos A las personas por fuera Y creemos que son perfectas Pero nos hace falta Conocer a las otras personas Para entender Que no son perfectas Que todos en la vida Tenemos problemas Entonces a raíz de eso Comencé a dejar de juzgar Si es verdad Que no soy Una monedita de oro Que le cae bien A todo el mundo No Obviamente con mis amigas A veces me río Pero De ahí a lo que yo era Antes de juzgar Constantemente Y burlarme de los otros O criticar Con mi pensamiento Eso lo traje muchísimo Porque en verdad Si tú quieres amarte También tienes que aceptar A los demás Tienes que entender Que los demás También tienen una vida Unos problemas Y que si para ti no es justo Justo ser juzgado Para los demás Tan poco justo Porque capaz Tú eres fuerte Y capaz el otro Es súper débil Y por fuera Aparenta ser fuerte Pero no lo es Paso número 7 Agradecer Y esto lo aprendí De un amigo Que se llama Valeria Machuc Que seguramente lo conocen Porque es súper top Ella hace una lista De agradecimiento Creo que todos los días Y yo antes no lo hacía Porque yo como que Me despertaba Y despertaba automático Era como que Buenos días señores Vamos a comenzar el día Y no Comencé a escribir Y a meditar Y agradecer Las cosas de la vida Porque cuando tú Tú te sientas Aunque sea un minuto Y pones en una hoja Agradezco por Y empiezas por lo menos Por ponte a agradecer 10 cosas Te vas a dar cuenta Que hay cosas tan pequeñitas Por las cuales agradecer Que te das cuenta Que en tu vida Que eres valioso Por las pequeñas cosas Que tienes Que a veces Creemos que el éxito Está en tener miles Y miles de cosas Cuando el éxito Está Ni siquiera el éxito Cuando la felicidad Está en pequeñas cositas Como despertar Como tener a tu familia al lado Como estar vivo Poder comer Poder hablar con alguien En fin Pequeñas cosas De verdad que Te hacen muy feliz Y yo creo que Agradecer Te ayuda a ti mismo También a amarte Porque te das cuenta De que eres afortunado Y que hay otras personas Que capaz no tienen La fortuna que tú tienes Paso número 8 Creer en ti Y esto lo puse Porque el otro día Vi un post De Paris Gobel Gobel Paris No sé pronunciar su nombre Pero es una bailarina La coreógrafa de Rihanna La adoro O sea La adoro Ella es mi ídola Y ella puso un post Que decía Me admire me Era ella Viendo una foto De ella en grande Y significa yo Admirándome a mí misma Y ahí caí en cuenta Si tú no crees en ti ¿Quién va a hacerlo? Suena muy cliché Pero es verdad Tú crees Tú puedes creer en alguien más Pero tú vas a cumplir Los sueños Y las metas De las otras personas No Porque esa es Su tarea Esa es su vida Entonces no esperes Que otros crean en ti Y hagan las cosas por ti Cree en ti Si tú no te admiras Si tú no te ves al espejo Y dices Bitch Soy increíble No esperes que alguien más Venga a hacerlo Porque nadie lo va a hacer Entonces Tienes que creer en ti Sé que cuesta Porque ni yo misma Creía en mí Pero si tú no crees en ti Créeme que nadie lo va a hacer Por más que alguien te diga Crea en ti No Parte de ti Todo en la vida Parte de ti Tú eres súper capaz Lo que pasa es que Has permitido Que todas las críticas Y todos los comentarios negativos Te controlen Y tienes que Sacarlos Poco a poco Yo sé que tú puedes Paso número nueve Creo Abrir tu mente Y a esto me refiero A Que a veces Vivimos encerrados En un estereotipo Y vivimos encerrados En asociar cosas Con otras cosas A blanco Con negro A izquierdo Con derecho Tenemos que abrir nuestra mente Tenemos que entender Que en el mundo Hay demasiadas personas En el mundo Hay millones de seres humanos El mundo es demasiado grande El mundo No eres tú Y tus problemas No No eres el centro del planeta Que tú Tengas problemas Con tu cuerpo No significa Que eres el único Que los tiene Las personas delgadas Tienen problemas Las personas gordas Tienen problemas La gente negra Tiene problemas La gente blanca Tiene problemas La gente musulmana Tiene problemas Los chinos Tienen problemas Los gays Las lesbianas Los bisexuales Los trans Todo el mundo Tiene problemas No es que Wow La vida está contra mí No Y Es algo que A mí Me hago cuenta En este tiempo En redes sociales Que es como Vemos una persona Flaca O vemos una persona Que entra en el estereotipo De belleza Que es insegura Que muestra Sus inseguridades Y dice Wow No me amo Y automáticamente Es como Como Qué estúpida Cómo se cree Cómo no se va a dar Mírale el cuerpo Qué perfecta es Esa persona También tiene derecho A tener problemas Por muy perfecta Que se vea por fuera La gente tiene derecho A tener su caos Inside Entonces Tenemos que abrir nuestra mente Y empezar a ver A ver Más allá Empezar a salir a la calle Y ver a la gente De verdad Y entender que Ese es el prototipo De belleza Que nos han implantado No existe O sea Sí Hay personas Que pueden llegar A cumplirlo Pero aunque lo cumplan Les faltan muchas cosas Por mejorar de sí mismos Hay demasiados tipos De cuerpo Hay demasiados tipos De personalidades Hay de todo tipo De gustos Y para eso Tengo una frase espectacular Para gustos Colores O sea No podemos gustarle A todo el mundo Esa es otra frase Otra frase Que leí Que me encantó Que es No pretendas Gustarle a todo el mundo Porque ni a ti Te gusta a todo el mundo Entonces No No nos llenemos La cabeza de mentiras Porque pensamos Que tenemos que agarrarle A todo el mundo Y que tenemos que ser perfectos Porque así vamos a tener éxito No Habrá gente Que le gustemos Y habrá gente Que no Y listo Y así Contigo A ti te gusta A alguien A ti no te gusta A alguien Y punto Pero de ahí A faltarle respeto O hacerla sentir mal O a denigrarla Porque a ti no te guste Ahí es donde está el problema Y ahí es donde está el problema También en los demás Que si a una persona A tú no le gustas A esa persona Te denigra por no gustarle Ahí es donde está el problema Entonces Aleja a esa persona Paso número 10 Y es algo que llevo aplicando Desde septiembre Agosto Que es leer Escuchar podcast Y alimentar mi mente Básicamente ¿Por qué? Porque yo no puedo Enfocarme solamente En lo que yo pienso Porque si yo me convenzo De que lo que yo pienso Es lo correcto Estoy mal Porque La vida no es así Nunca vamos a estar 100% en lo correcto Nunca vamos a tener 100% la razón Nuestra mente se tiene que alimentar Para así evolucionar Como personas Para así Conocernos a nosotros mismos Y aprender a hacer Una mejor versión Entonces Leer es súper importante Y yo me di cuenta de eso Porque Yo un día decidí Escoger un libro Que se relacionase A lo que yo necesito Y lo que yo quiero Y lo que yo necesitaba En ese momento Era escucharme Entonces busqué un libro Que se relacionase Con la motivación personal Con el autocrecimiento Comencé a leer Y eso ayudó a mi mente A crecer muchísimo A pensar de otra manera A nutrirme De otras De otros pensamientos De otras personas De otras ideas Y al igual que leer Escuchar Últimamente Escucho muchos podcasts Porque me gusta mucho Saber la opinión De otras personas Personas que son expertas Psicólogos Personas que han vivido Otras experiencias Porque escuchar A esas otras experiencias Y a otras personas Me ayuda a mi A entender Que no soy la única Y que hay otra salida Que hay una solución A muchas cosas En esta vida Simplemente tenemos Que poner de nuestra parte Paso número 11 Y es Regalarte momentos Lo quise llamar así Porque Este Regalarnos momentos Porque no A esto me refiero A que por ejemplo Lo tengo aquí escrito Yo tengo una pared Con notitas escritas Sobre cosas que hacer Cosas que recordarme Y entre ellas Está dedicarme tiempo Y que es algo Que a mí me encanta A mí me encanta Ver Netflix Entonces yo me regalo Un momento de escuchar De ver Netflix De estar conmigo misma De desconectar De redes sociales O por ejemplo Escuchar música Bailar Meditar Hacer algo que a ti te guste Pero regálate momentos Aprende a estar contigo mismo Trata de no siempre Necesitar de alguien más Para estar Como bien Trata de Aprender a estar solo Aprender a A valorar tu compañía Porque no hay nada más bonito Que saber que solo También puedes estar Súper bien Yo antes Era como que no puedo estar sola No puedo estar sola Tengo que hacer algo con alguien Tengo que salir No A mí la cuarentena Me ayudó muchísimo A eso A saber estar conmigo misma A saber estar en mi habitación Viendo una película A estar chill A regalarme momentos Porque al fin y al cabo De mí misma Es que voy a aprender Muchísimas cosas También Y el último paso Que no sé si debería ser el último Pero bueno Lo quise poner Era dependencia Out ¿Por qué dependencia? Porque Le estaba leyendo mi libro Y a veces Creemos que nuestra felicidad O nuestra paz Está en otras personas O en otros lugares Y tenemos que aprender a soltar Y esto yo he aprendido mucho Sobre Las relaciones Porque yo era una persona Que me aferraba mucho A las personas Me ilusionaba Y cuando me dejaban Era como Y me sentía vacía Pero a veces Tenemos que entender Ni siquiera a veces Tenemos que entender Que las personas A veces vienen A nuestra vida Para darnos una enseñanza Para cumplir una función Y su función es Mira Voy a estar en tu vida Me asusté Me asusté Vi una sombra Y fue como X Te asusta Bueno Retomo Me asusté mucho Retomo A veces O sea Las personas Tienen una función En la vida En la vida De otras personas Llegan a tu vida Y necesitan estar Tres meses Y en esos tres meses Te van a dejar Una enseñanza Lo que no podemos Es depender De esa persona Para estar bien No No Porque Cuando nos dejen La vamos a pasar mal Entonces La dependencia Tenemos que tratar De no tenerla tanto Sobre todo En amigos Y en relaciones Y en familia También a veces Es importante Trabajarlo Porque No es sano No es sano Depender de otro Para estar feliz Esa palabra De necesito A esa persona En mi vida Porque sin ella No soy nadie Estás equivocada Yo lo veo De la siguiente manera Las personas Que entran a mi vida Son personas que Me acompañan En mi camino Me apoyan En mi camino Pero no significa Que sin ellas Yo no voy a seguir Mi camino Porque yo tengo Una vida que vivir Entonces Las personas Que quieran Estar en mi vida Adelante Bienvenidos sean Pero Si se van de mi vida Bueno Se fueron de mi vida ¿Qué voy a hacer? No voy a obligar A alguien A vivir conmigo A estar conmigo Y a vivir la vida Entera conmigo No O sea La gente Tiene que También seguir su camino Entonces Para mí Eso de la dependencia Ha sido muy Bueno Trabajarlo Porque es lo que les digo Yo era una persona Que necesitaba un novio Necesitaba un hombre A mi lado Necesitaba una amiga Una mejor amiga Alguien que estuviese Todo el tiempo Ahí conmigo Abrazado Pero no No es sano No es sano depender De alguien para estar bien Porque te empiezas A autoconvencer De que Solo no eres nadie Y nada que ver Eso no es verdad Y bueno Estos son como Los pasos Que yo apliqué En mi vida Para al día de hoy Amarme Quererme Valorarme Y saber estar Conmigo misma Y a dejar de Juzgarme tanto Y criticarme tanto Otra cosa Que hago Que no mencioné Fue recordarme Todos los días Lo importante que soy Dejar de Buscar en mi Como la belleza Porque eso era Algo que yo Hacía mucho antes Que era Como Eres bella Eres bella Eres bella Y Me di cuenta Que eso es muy superficial Porque La belleza es muy subjetiva Para lo que Para Para lo que Para otros es bonito Para mi no puede Que sea bonito O sea Puede que a mi me guste Esto Pero puede que a ti No te guste esto Entonces Dejé de De basarme en ese mensaje De eres bella Eres bella Eres hermosa No Eres increíble Vales demasiado Eres suficiente Eres capaz Eres brutal En eso me baso ahora Y Gracias a todas estas cosas Que están en esta lista Preciosa Puedo decirles con seguridad Que a día de hoy Soy otra persona Realmente La gente me lo dice Gente que me conoce De hace años atrás Se han dado cuenta De mi cambio Y me han dicho Wow Es que has cambiado demasiado Pero para bien Transmites una energía Brutal Una luz brutal Y eso es lo que yo quiero Para ti Que me estás viendo Que tú también puedas Crecer a nivel personal Y que te des cuenta Que eres increíble Porque yo sé que Es difícil Y que capaz Ahorita dices No soy una basura Pero no No lo eres No lo eres Para nada Así que bueno Espero que te haya gustado Mucho el video Que los pongas en práctica Todos estos tips Yo sé que puedes Pero no sirve de nada Que yo te lo diga Si tú no te lo crees Te mando Un abrazo Súper 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 Enorme Y recuerda Que eres Demasiado valioso Y eres increíble Eres capaz De lograr Lo que sea Ponlo en práctica Yo sé que si lo pones En práctica Lo vas a lograr Vas a lograr Estar en paz Contigo mismo No olvides Que aquí abajo En la cajita de la descripción Te voy a dejar Mis redes sociales Como Instagram TikTok Bla 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 Si me quieres seguir Bienvenido O sea Te mando Un beso Súper enorme Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós